¡Bienvenidos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video les quiero enseñar cómo hacer este maquillaje. Es un look clásico perfecto para cualquier ocasión. Lo puedes usar para salir a la calle, para ir a una fiesta, para salir por las tortillas, para verte con tu novio, para verte con tus amigas, incluso si te vas a casar y quieres un look natural, este es tu maquillaje perfecto. Ya que el maquillaje de los ojos es muy sencillo y se puede combinar con cualquier tipo de labial, como lo van a ver en el tutorial. Así que sin más que decir, ¡vamos con el video! Como siempre voy a comenzar hidratando mi cara y poniendo bloqueador solar. Luego de eso y muy rápidamente voy a pasar a poner mi base, la cual obviamente voy a difuminar. Ahora voy a poner corrector en mis ojeras y también difumino, difumino, difumino. Ahora voy a pasar a contornear mi cara. Y también lo voy a difuminar súper bien. Con polvo traslúcido voy a sellar mi cara. Por cierto, ¿qué tengo en los labios? Ahora voy a broncear mi cara un poco. Y luego de esto voy a poner tantito rubor. Súper poquito para que se vea natural nuestro look. Y ahora los ojos. Voy a comenzar poniendo una sombra color vainilla sobre todo mi párpado móvil. Y la voy a distribuir sobre mi párpado muy bien. Ahora estoy tomando un café súper clarito y lo voy a poner sobre mi cuenca del ojo. Difuminando súper bien y llegando solo hasta la mitad. Luego vamos a arrastrar el producto que ya pusimos en forma UV. De esta manera. Ahora voy a tomar ese mismo color café y voy a rellenar ese triangulito que se hizo al final de mi ojo. Con movimientos circulares y llevándolo hacia el centro. Con el color vainilla que utilicé al principio, voy a difuminar los bordes que se hicieron con el color café. Para así obtener un degradado. Voy a tomar más del mismo color y voy a difuminar los bordes que se hicieron entre mi cuenca y mi ceja. Y ahora voy a tomar un color rosita súper brillante y lo voy a poner sobre mi lagrimal. El cual también voy a difuminar súper bien. Ahora me hice un delineado súper delgadito para que mis ojos resalten mucho más. Y luego de esto, lo que no puede faltar. Máscara de pestañas. Máscara de pestañas. Voy a pasar a mis cejas y me las voy a hacer como siempre me las hago. Y este paso depende mucho del estilo que te gusta y de los materiales que utilizas para hacerte las cejas. Y lo bueno de este maquillaje es que te puedes poner el labial que quieras. No importa si es un color mate o si es un color muy oscuro o si es un color muy brillante. Todo queda bien con este maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, denle like a este video y suscríbanse aquí abajo, por favor. De verdad espero que les haya gustado este maquillaje. Que queda bien con todo, como ya pudieron ver. Así que ojalá les haya servido mucho. Esto es Alelópolis y yo los veo pronto en el siguiente video. Bye. Bye.